Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor jefe de gabinete. Más que pregunta, quisiera hacer algunas consideraciones políticas, algunas reflexiones. Todos creo que sabemos y tenemos conocimiento que la pandemia sacudió el mundo en todos los terrenos, sanitario, económico y humanitario. Frente a esta grave situación, el gobierno encabezado por Alberto Fernández tomó un conjunto de medidas positivas para todo el pueblo argentino. El aislamiento social permitió ganar tiempo para condicionar el sistema de salud. Se abrieron 13 nuevos hospitales, se incorporaron miles de personas al sistema de salud y toneladas de material sanitario. También se tomaron medidas concretas para parear los efectos económicos. 9 millones de IFE para quienes no tenían un trabajo formal, 2.700.000 de salario ATP para las empresas privadas, bonos para la asignación universal, jubilaciones, salario social, el programa Potenciar, justamente que se pone en ejecución a partir del mes de agosto en todo el país. Renavar habitacional y sanitario, que también el próximo mes se pone en ejecución, que Argentina construye, la reactivación de la construcción de vivienda y también en la construcción de vivienda estamos preparados, pero tenemos que tener en cuenta que no sabemos si estamos realmente en la pandemia o que no llegamos todavía al tope y que este tanto daño está causando. Es decir, los alimentos, los comidores, copa y leche se están regularizando en todo el país. Es insuficiente, pero se va avanzando. Como miles de créditos, pasa cero para las pequeñas y medianas empresas, se decretó la prohibición de los despidos, entre otras medidas. Aún así, todas estas medidas positivas son insuficientes porque la pandemia generó una profunda crisis económica en todo el mundo. Y en nuestra Argentina, golpea duro en los que viven el día a día y del trabajo informal. En los trabajadores despedidos, en pese al decreto presidencial, existe, ya que sea porque tenían un trabajo informal o porque cierra su lugar de trabajo, también los comercios, hay pymes, están muy golpeadas. Todos somos conscientes que la situación es muy delicada. En medio de esta lucha contra la pandemia, que con gran esfuerzo venimos dando, emergió el desprecio a la vida que tiene un sector minoritario de nuestro país. La inmensa mayoría de los argentinos y argentinas que defienden la vida sabe que con la vida se puede tener sueño y esperanza para seguir construyendo un futuro. Sin vida, nada de esto sería posible. En Argentina, trabajaron todos los días para levantar la cuarentena con el tres costos. Aún así, eso implica contar de a miles de los muertos. Eso, anticuarentena, en nombre de la libertad individual, hablan de la economía sin importarles la salud del pueblo. La realidad es que en los países que de esta idea gobiernan, no solo se cuentan de miles de los muertos, lo que dejaron de la construcción, lo que dejaron del sistema de salud totalmente... Pero quiero reivindicar con esto, señor presidente, decir que nuestra organización desde el 2004 al 2015 ha construido más de 6.000 viviendas, se ha insertado en la pequeña y mediana obra pública y estamos preparados para eso, pero tenemos que tener en cuenta que todavía no llegamos al pico, vamos hacia el pico del sistema sanitario. Quiero decirle también en esto que tenemos un desafío por delante que es la crisis profunda que está dejando la pandemia. No lo paguen nuestro pueblo, el presente es duro y también lo será la reconstrucción de la patria, una reconstrucción que deberá ser con todos los argentinos y argentinas, adentro levantando la industria y generando trabajos genuinos, lo que trataría es poder avanzar con leyes que van a favorecer los extremos agolpados de esta crisis como la moratoria. Así que gracias señor presidente, gracias señor jefe de gabinete, última reflexión es que el sector que yo repasiento quiere seguir teniendo sueños, esperanza y proyecto de vida. Como decía mi abuela siempre cuando uno se traza un objetivo grande la paciencia que tiene nuestro jefe de gabinete es oriental como decía mi abuela. Gracias diputado. Gracias.